Es la segunda película de Jeff Nichols este año. ¿De dónde saca tiempo este hombre? Buenos días de cine, hoy os traigo la review de Loving, la nueva película del director y guionista Jeff Nichols. En el año 1958, Richard, un hombre blanco, y Mildred, una mujer negra, se casan. Pero en esa época, en Virginia, había una ley que prohibía el matrimonio interracial. Así que ambos son acusados y deberán ir a juicio por haberse casado. A mí me gusta muchísimo Jeff Nichols. Aunque he visto pocas películas, creo que es un buen director y guionista. Estoy enamorado de Take Shelter, creo que es una de las mejores películas que se han hecho últimamente. Y la película que hizo a principios de este año, Midnight Special, también me gustó muchísimo. Pero claro, no se pueden hacer dos pelis tan buenas el mismo año, ¿no? Me gustó la historia, creo que es una historia muy interesante que debe ser contada. Creo que hay gente que quizá la conoce, pero seguro que como yo hay mucha gente que no conocía esta historia y es muy importante que todas la conozcamos. Porque es de esas historias que te hacen pensar y ver que el mundo está un poco loco. Bueno, que no lo he dicho, pero la película está basada en hechos reales. Y aunque la trama tenga lugar en 1958, hoy en día siguen pasando estas cosas. Y es bueno que la gente vea esta película para abrir los ojos. Para mí lo mejor de la película son las interpretaciones de los dos protagonistas. Joel E. Gerton y Ruth Negra. Joel E. Gerton a mí me gusta muchísimo. Si habéis visto The Gift, el regalo, veréis que es un gran actor. Ahí me sorprendió. No sabía que tenía ese arte para actuar. Y la verdad es que lo hizo muy muy bien en esa película. Y aquí, pues también. Quizá, o sea, son papeles diferentes. Me gustó más en The Gift, pero aquí también. Ruth Negra, he visto un poco de ella. La conozco más que nada por la serie Preacher. Y ahí su interpretación es bien, es buena. Aunque no me gusta mucho su personaje. Pero en esta película sí que lo hace muy muy bien. Y no me extrañaría que estuviesen los dos nominados a los Oscars. Pero quizá no, porque es una película que no ha tenido mucho éxito. No creo que se estrene en España nunca, así que no lo sé. Pero no es una buena buena película. Y tiene bastantes fallos. El fallo así principal es que es muy muy lenta. El ritmo va muy lento. Es larguita, un poco más de dos horas. Pero parecen tres o cuatro. Y estás todo el rato esperando que llegue el final. Un final emotivo. Algo que cumpla las expectativas. Y la verdad es que es un poco anticlimático. No pasa nada así muy emocionante. Además, la fotografía de la película es buena. No es para tirar cohetes, pero está bien. Pero no sé qué es. Que tiene como un estilo de TV movie. Un poco como la película Trumbo de Bryan Cranston. Que tenía ese ambiente, ese estilo de TV movie. Que no, que no me acaba de convencer. Y la verdad es que me gusta mucho ese director. Y por eso estoy bastante decepcionado. Porque me esperaba algo mucho mejor. Pero bueno, la recomiendo más que nada por las interpretaciones. Y porque la historia es muy importante. Así que eso, la recomiendo para que la veáis solo una vez. Y ya está. Por eso le pongo a Loving tres estrellas. ¿Estáis de acuerdo? Dad vuestra opinión en los comentarios. Despertate el botón de like y suscribíos. Nos vemos en el otro lado. Es una película de Jeff Nichols. Y por supuesto, sale Michael Shannon.